La tenia asombrada, no? Si Si busquen para arriba al cuerpo, mira Si busquen en la camarera Lo que debemos de hacer es dejar la luz prohibida La luz de la luz Y el uno arriba de la rueda Si se trepa uno, viene la diosa para poder alcanzar ¿Dónde está? ¿Dónde está la chinga?